Mi nombre es Valeria González, soy médica gastroenteróloga del Hospital San Juan de Dios. Debido a la contingencia del coronavirus que estamos atravesando todos, estoy asistiendo al Centro de Telemedicina del Ministerio de Salud para hacer un llamado telefónico a los pacientes que tienen síntomas compatibles con coronavirus. Generalmente llegamos, tenemos un listado de todos los pacientes que llamaron al 148 con síntomas compatibles, así que bueno, los llamamos y le preguntamos cómo sigue la sintomatología y generalmente los categorizamos en prioridad alta o baja de acuerdo a los síntomas que tienen y a las comorbilidades que presentan. Creo que el sistema de telemedicina suma porque además se le agrega que es un filtro médico y podemos categorizar a los pacientes para la atención si es dentro de las primeras 24 horas o se puede esperar un poquito más. La respuesta es muy buena, generalmente quedan todos muy agradecidos. Gracias por ver el video.